Buscando una salida Buscando una respuesta Buscando una salida te encontré Buscando una respuesta te encontré Tu amor es sincero, único y verdadero Tú eres la razón, tú eres el alfarero Tú nos has llamado, nos has perdonado No estamos solos, estás de nuestro lado y le expresamos A un ritmo diferente Con la compañía de lo omnipotente Buscando una salida te encontré Mi Jesús, buscando una respuesta te encontré Mi Señor Tú, tú mi Dios Tú, tú mi Señor Buscando una salida te encontré Mi Jesús Buscando una respuesta te encontré Mi Señor Tú, tú mi Dios Tú, tú mi Señor Elegio va el Rey Permite que te salve Fíjate en mí Permitió que ahora le cante Él abre camino en aguas impetuosas Así mi vida está de forma victoriosa Me alegra pensar en la piedra que fui cortado Y la boca de la cantera De donde fui arrancado Ciertamente el cautivo será rescatado Y del botín del tirano será arrebatado Buscando una salida te encontré Mi Jesús Buscando una respuesta te encontré Mi Señor Tú, tú, tú mi Dios Tú, tú mi Señor Y ahora que te tengo en mí No sé describir Ese inmenso amor que tú tienes para mí Tú, tú, tú mi Dios Tú, tú, tú mi Señor Oh, 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 oh Hablamos lo bello que es el amor, con una invitada, la princesa de Dios, majestuoso y maravilloso, Jesucristo, su amor tan bello y poderoso, tan bello y poderoso. Buscando una salida te encontré, mi Jesús, buscando una respuesta te encontré, mi Señor. Tú, mi Dios, tú, tú, mi Señor, y ahora que te tengo en mí no sé describir ese inmenso amor que tú tienes para mí. Tú, 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 mi Dios, tú, 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 mi Señor. Tú, 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 tú ¡Gracias!